He aquí la visión de Huycklo, Puerta Cerrada. Puerta Cerrada es una, otra vez, ustedes pongan una sordina, un tono en sordina que diga lo siguiente, esta es la visión de la humanidad, es una visión de la post-guerra, como ven, la 45, tanto una visión de una Europa devastada por segunda vez, y además donde los vencedores no son prácticamente europeos, y donde París, bueno, las ciudades de los occidentes se han sido devastadas, primero por los alemanes, después por los aliados, etc., el lío, total, la devastación. Una visión del hombre, claro, por eso he dicho que Sartre es la Europa. Sartre tiene unos campos inmensos devastados por lo bajo de lo suyo, no ha sido niño nunca, nunca, no ha tenido nunca madre ni hogar caliente, su abuela además era terrible, su madre era muy, muy practicadora del catolicismo, con lo cual fue terrible también, no digo nada en contra, evidentemente, pero hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, tiene una instancia totalmente devastada, digamos, que cuando el año 45 terminó la guerra mundial, y apareció Europa the day after, el día después de la guerra, Sartre dijo, este soy yo, y este es el hombre, y lo dijo de esta manera, fíjense, ahora esta es la sordina, este soy yo, ya lo sabe, lo llevaba por dentro, desde la infancia incurable ya para siempre, qué pena que uno no haya sido niño, se lo llevaba a la sepultura, el año 82, se murió así, Sartre, sin haber sido niño. Cuando Europa fue devastada, él dijo, estate, ahora me veo, este soy yo, pero no es que este soy yo y esta es Europa, es que además, Europa y yo somos el hombre, el hombre es así. ¿Y qué es el hombre? Una sala, piclo, una sala, una sala estrecha, pequeña, si es posible que esté envuelta de un papel de plomo, hoy diríamos de amianto, por ejemplo, un papel color plata, relumbrante, como si fuera una, ahora viene el tema, como si fuera una sala de cárcel, Europa, yo y el hombre, es la fotografía de mí y de Europa y del mundo y de la humanidad la que se hace, una sala, pequeña, con un papel brillante, con papel de plata, brillante, y una bombilla implacable, y sin un fallo en todo el tiempo de la representación, en medio. Es decir, una sala de cárcel, una bombilla implacable, una luz implacable, jamás puede tener un fallo en toda la representación, y una sala. Y en esa sala, tres personas. Tres. Esta es la humanidad. Ahora viene el retrato, prepárense. Retrato tuyo, ¿eh? Lo que voy a decir eres tú. Y soy yo, y somos todos, desde que empezó el hombre hasta que termine. Estamos en una sala, muy iluminada, nuestro mundo, envuelta fríamente en papel de metal, fíjense qué intención, ¿no ven? Los alrededores son como los del cañón, ¿eh? Y ahora es esta sala, con una luz y envuelta en papel de metal, verás qué clase de agujero es. En una de las personas, y se presentan, están posiblemente sentadas, en tres esquinas diferentes de la sala. Como mirándose. Entonces, han oído contar, los que no son de, los que son de tierra muy adentro, no sabrán la realidad, pero en el mar, se cuenta que hay tres enemigos radicales, ¿verdad? Y lo saben todos los pescadores. La langosta, la morena, y el pulpo. Si pones una langosta, un pulpo, y una morena, en un recipiente cualquiera, se ponen cada uno un rincón, mirándose fijos. Y no se toca, ni se mueve nadie. ¿Por qué? Porque el pulpo, se come la langosta, la estruja y se la come. Se la come. La langosta, se come la morena. Pero la morena, se come el pulpo. Con que sacas uno de los tres, los dos ya están agarrados. Mientras están los tres, está el equilibrio. No se puede despistar nadie, porque tú coges lo que quieras. ¿Qué coges? La langosta. Pues el pulpo está frito, la morena se lo come. ¿Coges el pulpo? Bueno, pues la morena está frito, la langosta se la come. Tres personas, posiblemente Sar sabía esta verdad. Es terrible el mar. Tres personas, y se van presentando, posiblemente cada una en un rincón. Sale una y habla. Es una infanticida, una mujer que ha matado a su hijo. El hombre es una cosa vomitada, y este no la quiso vomitar, o la vomitó rápidamente. Una infanticida. Están haciendo nuestro retrato. Todos hemos matado lo más querido dentro de nosotros. Por ejemplo, la libertad. Una infanticida. Cuando esta se ha presentado, la otra, como el querido de la cosa, va diciendo, y pues está un señor, que también está mal. La otra es, se ve enseguida, una lesbiana. No hay cachis en la mano. Madre mía. Mira qué espectáculo. Y cuando termina la lesbiana, sale el otro. Este no podía faltar. Europa acababa la guerra. Un traidor a la patria. Estaba así Europa entonces. Los que habían sobrevivido estaban allí, no, ¿verdad? Traidores a la patria. Habían vendido a los alemanes o al revés. Este es el mundo. Puertas cerradas, si tú miras dentro, hay siempre esto. Tres enemigos cordiales. Y claro, cada uno habla de sí, pero cada uno le dice a los otros dos que ellos tienen la culpa de lo que le pasa a él. Y sale la expresión terrible. La enferma, se les otra. Ahora se entiende. El infierno son los demás. Yo soy una lesbiana. Y tú no me acuses, tú has matado a tu hijo que vale más. Y tú no me acuses porque tú vendiste mi país. Y le dice a los otros. Sí, soy lesbiana. Y la otra sale. Sí, pero yo he matado a mi hijo, pero ¿y cómo puede sobrevivir un hijo mío en un país donde traicionan los hombres y donde las mujeres se aman a sí mismas? Ahí es verdad. Sí. Entonces, mejor matar al niño. Esta infanticidad tiene toda la razón del mundo. Y sale el otro y dice, ¿y en un mundo donde o os coméis mutuamente o matáis a los niños, ¿qué puede hacer uno más que venderse al que mejor pague? A mí me dieron dinero y traicioné a mi país. ¿Y qué? Entre lesbianas e infanticidas, yo soy el mejor. Horrible, ¿verdad? Y son tres personas. Una monótona escena terrible, monótona además, sin adrede, porque se quiere así, en una sala fría, donde se van diciendo verdades y donde cada uno se come al otro, pero donde cada uno depende del otro. Yo soy homosexual porque tú y tú me habéis hecho homosexual. Y al otro contesta, sí, pero yo soy lesbiana o soy traidor del país porque tú y tú sois así. O sea, cada uno es lo que es por culpa del otro y el otro no llega a ser lo que quiere ser por culpa de los demás. Es decir, que si el hombre que ha traicionado a la patria quisiera no haberla traicionado, es decir, si yo pudiera rehacer mi vida, alguien es terrible pregunta, siendo el mundo lo que es que son una lesbiana y una infanticida, yo traidor a la patria, si pudiera volver atrás mi hecho, mi traición, valdría la pena ante el espectáculo que ofrecéis vosotras dos. ¿Verdad que no? En un mundo de lesbianas e infanticidas, el traidor a la patria es un santo, y la otra dice lo mismo. ¿Y dónde en un mundo hay más que traidores a la patria e infanticidas? Ser lesbiana no hago daño a nadie y así sucesivamente. Con lo cual digo, ¿vale la pena de que yo me dedique a ser fiel a mi patria cuando los demás se lo pasan pipa? Ah, no. ¿Ves? Entonces, el infierno son los demás. Ustedes tienen la culpa de lo que soy y además tienen la culpa de que yo no pueda ser bueno como sería si ustedes no fueran tan animales como son? La fe a ser es otra. Visión del mundo, por tanto, y del hombre y de la humanidad. Europa, el mundo y yo somos lo mismo. Un montón de cosas por dentro que hemos traicionado todos. Uno no quiere la libertad, otro la estrangula y otro hace de la libertad un juego. Homosexual, lesbiana, infanticida, traidor a la patria, con lo cual cada uno se pregunta ¿vale la pena de arreglar la vida? Ante el espectáculo que vemos, no vale la pena. Cada uno que siga, la libertad es total. Y entonces, ¿qué son los otros para mí? Los responsables de que yo sea el animal que soy y los responsables de que no valga la pena dejar de ser el animal que soy. con lo cual, conclusión, los demás son el infierno. No hay que buscar infierno, el infierno son los demás. Bueno, y la náusea, la no sé, que he puesto aquí, la náusea, el vómito, otra vez, es que todas las palabras son buenas, la náusea es también la visión del mundo. Cuando el hombre se enfrenta con su libertad y topa con los demás, gracias a Dios que yo no soy los demás, ya lo he dicho al principio, cuando topa con los demás, la visión del mundo, ahora se entiende perfectamente, si mira bien, es la náusea. Esto da asco. Esto da asco. Oye, ¿cómo es que muchos no vomitan porque no ven? Pero los que ven vomitan todos. Esto da asco. Y se dice mucho todavía hoy, ¿verdad? Esto da asco. Esto fue Sartre el que lo dijo, la náusea. Leanla en paz y verán. Rasco y se presentan situaciones y todas son de vomitar. Vas corriendo, por ejemplo, un creyente, lo sigues y al final dice, ¡animal! Cuando se ha destapado por dentro, si está lleno de gusán, ya está, un creyente. Coges un militar, no le sigues un poco y ves que luego con los partizanos se pacta y que tal, que bruto, que bruto, muy vital. Y así sucesivamente, te acercas a cualquiera, acabas con la náusea. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a hablar un poco porque me temo que el tema da de sí. En síntesis, hay que decir, y espero, y lo quiero decir otra vez, más, que Sark, bueno, aun cuando embrollaba mucho las cosas, gustaba mucho a la gente que lo escuchaba, hablaba bien. Segundo, tuvo la suerte y la ventaja de saber captar unos momentos vitales de nuestra Europa de hace 50, 60 o 70 años. Tercer punto, a través de esto llegó a decir y a signar, a señalar con el dedo los agujeros del hombre, que son muchos, y que estos están condensados en su visión del en sí y el para sí. Las cosas en sí no tienen agujero, parece, no tienen agujero, son compactas. Pero, tienen agujero, justamente porque no lo tienen. Y es que como son compactas y son de cemento armado, no evolucionan, no viven, no respiran, no aman, es decir, la nada. Y el segundo paso, el ser para sí, el hombre que descubre que yo, gracias a Dios, no soy los demás. Pues mi conciencia es de mí, yo no soy tú. Pero segundo, una vez que la vuelvo contra mí o sobre mí, digo, pues que yo además, yo no soy yo. Y me pregunto, y yo que no soy yo, podría llegar a ser yo, sí, yo quiero ser cada vez más yo, es decir, yo hago cada vez más denso mi propio yo. Así que al final es tan denso que mi propio yo es un ser en sí. Y es lo peor que puede suceder. Es decir, el hombre o se queda aceptando yo no soy yo, con lo cual no es, o acepta que no es, yo no soy yo, y lo quiere construir. Y al construirlo, lo destruye, porque se hace no ser que es el ser en sí. Con lo cual, el hombre es una pasión inútil. Dicho esto, en filosofía, ahora resulta que, en realidad, esto se hace en el teatro, en realidad, la vida del hombre es así, una pasión inútil. Por ejemplo, Agamenón. Agamenón es un hombre que sufre mientras está en la ciudad. Cuando poco a poco se rompen los lazos, un amigo lo deja, la familia se muere, el comercio que tenía se cierra y se queda solo, ahora le nace la libertad. Es como una pasión inútil. ¿Y a dónde va? Fuera de la ciudad. Donde no hay nada. Donde todo está por hacer. Y se lleva las moscas. O también es pasión inútil en vehículo, puerta cerrada. ¿Qué es un hombre? Pues estas tres realidades. Una lesbiana, una infanticida, un traidor a la patria, que se miran así, como la langosta y el pulpo, que se miran así, y que como uno se descuide, el otro le está encima a mordiscos. Y lo hacen. En la escena. Con una araña al otro. Pero después, cuando sale al otro, se come el otro a mordiscos también. Y al final, sale la consecuencia, es que yo soy el animal que soy por culpa de vosotras dos. Le dice el hombre a las dos. Y cada uno hizo lo mismo. Y además, y yo no soy el bueno que podría ser, porque vosotros me enseñáis que no vale la pena de ser bueno. Es decir, que el infierno sois vosotros para mí. La angela es el otro. Así que el hombre es una nada entre dos, luces, o una luz entre dos nadas, y el mundo en el cual vivimos, los demás, no son más que el encontronazo contra lo que no somos. Es decir, el infierno son los demás. Digo que esta visión del hombre, primero, describe una visión real de la cual hemos de partir siempre. Es decir, si vas por la vida diciendo, yo voy sabiendo que todo el mundo va a ser amigo mío, te has perdido. La humanidad no es así. Tener pensamiento como aquí es útil, has de esperar la contraposición. Es más, te encontrarás con una lesbiana y has de saberlo. Y por tanto, habrás de construir tu ser de frente, contra la lesbiana. Y encontrarás una infanticida, a lo mejor en el momento en que tú estás a punto de ser infanticida también. Y habrás de construir tu ser en libertad sin tener en cuenta la infanticidad. Y tendrán situaciones en que traicionar la patria será muy bueno porque significan 200 millones y la libertad en Sudamérica. Y tendrás que decir, lo hago, no lo hago, pero sin tener en cuenta que esta patria a la cual traicionas es una patria de lesbianas y de infantisimas. Eso es bueno saberlo. Así es. Es decir, que el hombre que condiciona su libertad al comportamiento de los demás no ha leído Sartre. Yo soy libre sabiendo que los demás son un infierno para mi libertad. Así la construiré. Esto es positivo. Luego descubrirás que los otros no son tan malos que sean un infierno ni los otros son tan malos que coarten en cada momento tu libertad. Pero conviene contar con ello. Sobre todo en momentos como los actuales donde las libertades de cada uno coinciden muchas veces en cerrar un oído y un ojo o los dos a lo que está pasando en religión, en política, en economía, en convivencia mundial, en armamentística, en devastación del territorio, etcétera, etcétera. Cuando somos conformistas y decimos hombre, si los gobiernos no se entienden, si los eclesiásticos están desunidos, si cada vez avanza el hambre en el mundo, si eso se desertifica un poco más cada día, si la convivencia humana es cada vez más difícil, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ves? Ya te has unido. Por no aceptar el infierno. Hay un infierno en este mundo y hemos de luchar contra él y ser el que hemos de ser contra el infierno. La gente, cuando no lo sabe, se ve y se van diciendo como esto está tan mal, pues a mí no me pidan cuentas. Es aquí donde el hombre falla. Ahora no tienes libertad, estás condicionado. La libertad es la de Agamenón. Tú vete de la ciudad con las moscas y fabrica tu libertad. Yo les agradezco el silencio y lo atribuyo a Sartre, evidentemente, que era mucho más buen decidor que yo. Gracias. Gracias. Gracias.